Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un riquísimo plato, que es una especie de omelette de jamón y queso con una base de tortilla de harina de trío que le va a dar un toque crujiente y muy sabroso. Lo mejor de todo es que está listo en 5 minutos, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Empezamos calentando una cucharada de aceite en un sartén antiadherente. Le vamos a agregar una cebollita de verdeo picada o un cuarto de cebolla común y un tomate perita chico picado y sin semillas. Salamos, le agregamos algún condimento que les guste, yo en este caso estoy usando provenzal, y mezclamos bien. Ahora dejamos cocinar un par de minutos hasta que la cebolla esté tierna y el tomate suelte un poco de jugo y mientras tanto batimos dos huevos con un poquito de sal. Cuando ven que el tomate y las cebollas están cocidos, se lo agregamos tratando de que cubra todo el sartén. Dejamos cocinar un minuto y cuando el huevo todavía está líquido, le ponemos una tortilla de harina de trigo. Aplastamos un poco con la mano para que la tortilla se pegue en el huevo y dejamos cocinar un minuto más. Con una espátula vamos despegando los bordes. Igualmente si su sartén es antiadherente, esto es muy fácil, no se les va a complicar para nada. Y cuando el omelette baila en el sartén lo vamos a dar vuelta con ayuda de un plato o una tapa. Para darle más sabor le ponemos 4 fetas de queso de máquina o unos cubitos de queso fresco y 2 fetas de jamón cocido cortado en cuadritos. Tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo hasta que se gratine el queso. Antes de sacarlo le voy a agregar un poquito más de provenzal y ahora sí ya está listo para servir. Miren lo que es, bien cocido con el quesito derretido, cuando lo cortan se siente lo crujiente de la tortilla tostada y me gustó mucho la idea porque es algo muy versátil para comer en el desayuno como almuerzo o cena acompañado de una ensalada por ejemplo o solo que también va perfecto. Espero se hayan antojado con esta propuesta, ojalá lo puedan hacer y me cuentan qué tal. Si les gustó este video un like me ayuda un montón, si lo comparten también y si quieren suscribirse al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas buenísimo. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!